Bueno Kevin, director de contenido de 47 Street Comentamos un poco que viniste a transmitir a los emprendedores acá en Endeavor 2019 Y vine a transmitirles lo que vengo haciendo en 47 Street hace 10 años Lo que hago en 47 Channel hace 2 Y la nueva empresa de videojuegos que intentamos que funcione en todo el mundo Empieza con 47 Street todo Empezamos a hacer concursos como el 47 Te Busca Donde buscábamos la modelo de 47 por todo el país a través de las redes sociales Después hicimos una maratón, que es la maratón 47 Go Run Durante 5 años Y en un momento empezamos a generar contenido, empezamos a tener fanáticos Y dejamos de pautar en los principales medios Porque teníamos nuestra propia audiencia en nuestras redes sociales Y ahí surge 47 Channel Un canal que es una aplicación que sale todos los días Te descargas la app y te llega una notificación con un programa relacionado a los adolescentes Música, baile, cocina, entretenimiento ¿Cómo es enfocar las estrategias de contenido, de marketing, de posicionamiento a través de ese segmento? Que si bien son gente joven, también tienen mamás, también tienen gente desde ese target ¿Cómo es encontrar al usuario para crear contenido para eso? Bueno, no es fácil, ¿no? Porque el público adolescente, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree Es muy duro Porque todos, viste, me dicen Ah, bueno, el público adolescente Está bien, son dos o tres años que la gente es fan Pero después tenés el público antes de ser adolescente Que ya lo vas empezando a convencer con algunas publicidades Lo vas empezando a convencer con el perfume Porque la ropa todavía no les va porque son chiquitas Después tenés el público más grande Que empieza a comprar la ropa de Mitch Cogan Que es una diseñadora de 47 Street Y la idea es terminar convenciendo a las madres Que empiecen a ver los diseños de Mickey y Disney Y cosas que les conmuevan a la infancia Y que también quieran que su hija viva eso Y empiecen a comprar ellas Hablarle a las madres está bueno Es difícil también a los padres en general No es fácil nuestra relación con los padres Pero una vez que entran al local Que las vendedoras la atienden muy bien Que nos conocen, que entran a las redes sociales Que entienden la manera con la cual hablamos a las adolescentes Los empezamos a convencer, nos quieren Y hoy tengo relación espectacular con la mayoría de mis amigos Que ya tienen hijos y compran 47 Que les encanta y que pasan una experiencia buenísima Me parece que el emprendedor a veces comete un error Que dice, bueno, hago una cuenta privada Donde hago todo lo que quiero y subo cualquier cosa Y hago una cuenta para que lo vea el público Y qué sé yo Y yo no estoy de acuerdo con esa postura Para mí uno tiene que demostrar en las redes lo que es Y obviamente que hay cosas que uno la deja para la intimidad Que esa intimidad no la pongo en las redes Ni en la privada, ni en la pública Porque es intimidad Ahora, después todo el resto que hago en el día a día Es para ser mejor persona Para ser mejor emprendedor Para ser mejor empresario Para ser mejor novio, mejor amigo Y mejor hijo, y mejor hermano No comparto la idea de que hay que diferenciar Las redes sociales privadas y públicas Si tenés un mensaje bueno para contar No tenés por qué ocultarlo Y bienvenido a mostrarlo Porque a la gente le interesa saber Quién está detrás de cada marca Qué es lo que hace el emprendedor Ya no alcanza solo con comprar la ropa O con mirar el contenido Quieren saber lo que pensás, lo que decís Que muchas veces hay que tener cuidado Porque cualquier cosa que uno dice Puede ser tomada mal Ustedes estaban trabajando en otro proyecto más Que me dijiste de videojuegos Si, se llama KTGK Global Que hicimos un juego de 47 Street Para convertir en ventas Y para que lo conozcan las clientas de 47 Y las vendedoras puedan conocer toda la colección A través de un videojuego Que estuvo genial Una especie de New Media, ¿no? Los videojuegos Lo que antes uno comunicaba con las redes sociales Hoy la gente está viendo videojuegos Y ya un poco se satura de las redes sociales Y esa saturación la tenés que llevar a otro lado Y por eso tienen tantos éxitos los videojuegos El Candy Crush, el Crossfire El League of Legends, etc, etc Dame algunos de los tips más importantes Que vos consideres para fidelizar a un cliente Es una pregunta difícil Porque yo te puedo decir lo que a mí me sirvió Pero no sé si a otro le va a servir Totalmente Y no quiero tener esa responsabilidad Lo que te puedo decir es Para fidelizar al cliente A mí me sirvió que 47 Hable el mismo idioma que las adolescentes Ser genuinos Ser trabajadores Responderle a la gente cuando te comenta En las redes sociales No subestimar a nadie Porque cualquier mensaje chiquito Después se puede transformar en una bola de nieve Entonces hay que responder todo Con mucha amabilidad Y entender que la gente a veces se pone nerviosa Y se descarga en las redes sociales Y no entrar en esa vorágine y en ese juego No ser contestatario Ser educado Y eso son distintas cosas que te ayudan a fidelizar a tu cliente Generar contenido Hacer eventos Hacer acciones en los locales Que te vean la cara Muchas veces hay un montón de marcas Que no tenés idea de quién está detrás Y cuando no tenés nada que ocultar Y nada que mostrar Entiendo que hay gente que puede ser Más tímida o más introvertida que otra Pero elijan a un embajador o a alguien De la empresa que comunique